Que es que el acento país a mí como que si me llega a las venas, señor, me emociona. Porque usted ve al Señor de los Cielos listo, ¿no? El Telemundo. Sí, listo, pero por supuesto. Y se le alborotan las hormonas cuando ve al Señor de los Cielos. Pero es que con Rafa vaya, señor. Pero es que vos que te crees, mija, vos estás casada. No se me va y pero ¿y qué? Pues cómo vas a andar por la vida. Que estar a dieta, mijo, no prohíbe ver el Telemundo. Proclamándole al amor a uno porque no es su esposo, mijo. No, pero es que usted no me viene a regañarme, ¿o qué? Ahora quieren que chileno. Lo que pasa es que cuando hacemos el chileno es inevitable invitar al grande de los grandes. ¡DON FRANCISCO, DON FRANCISCO! Con la cuatro, cuatro. Estamos ya de salida, cuatro. Yo sé, DON FRANCISCO. Es una historia muy triste, DON FRANCISCO. Pero estamos felices de haber formado por más de 50 años, haber hecho una historia en la televisión. Eso es muy cierto, DON FRANCISCO. Y a pesar de cualquier cosa, los dos hemos estado los 50 más bellos que vivos en español gracias a DON Armando Correta. DON FRANCISCO, a usted sí se le notan tantos años en la televisión, DON FRANCISCO. Es por la experiencia, DON FRANCISCO. Por la experiencia en la barriga, DON FRANCISCO. Por la experiencia, por la cabeza, por la papada, por muchas cosas, DON FRANCISCO, pero está bien. Un saludo a DON Mario Crisberger, que lo amamos, DON FRANCISCO. Gracias por todo lo que ha hecho en la televisión. Lo amamos y lo respetamos. Nuestro aplauso para todos. Gracias. 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 Gracias.